En un abandono total se encuentra el Estadio Lorenzo de Aldana, ubicado al suroccidente de Pasto, un proyecto que en el año 1998 lideró la comunidad del barrio Lorenzo de Aldana y hoy está totalmente inundado y hasta hay presencia de roedores muertos. Esta es la actual presentación del Estadio Lorenzo de Aldana, uno de los escenarios más concurridos por los sectores populares del suroccidente de Pasto. Según los líderes de la zona, el abandono que desde el año 2008 presenta desde que pasó a ser administrado por la alcaldía del municipio es evidente. Desde el año 2008 asumió Pasto Deportes, nosotros como miembros de la Junta Comunal hemos estado expectantes de ver qué nos muestran en el campo administrativo, ya han pasado cinco años y vemos que la administración es completamente nefasta, si se puede utilizar ese término, porque hemos visto cómo el escenario, pues en vez de mejorar o al menos de mantenerse, se ha ido deteriorando y se está deteriorando cada vez más. Para la Junta de Acción Comunal es preocupante el estado en que se encuentra la pista atlética, donde a diario llegan decenas de personas a recrearse. Y aquí se hace ejercicio no menos de 300 personas al día, entre personas de la tercera edad, jóvenes y niños. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esta pista? Ha habido muchos accidentes con las personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que se accidentan? Se rompen las rodillas, se raspan las manos en las caídas, porque pueden mirar esa sequía allí, ahí se tropiezan. Ahora para allá da la vuelta y hay otra roca ahí donde se tropieza uno. De esto lo he enterado yo al señor alcalde, al señor secretario de gobierno, a la doctora de Pasto Deportes, pero han hecho caso omiso de las peticiones que como comunidad y como representantes de la comunidad yo he hecho. Para mejorar el aspecto del estadio, el municipio de Pasto presentó un proyecto a Col Deportes, el cual cuenta con el seguimiento del Consejo de Pasto. Es un proyecto que lo hemos escuchado no solamente de esta alcaldía, sino de alcaldías anteriores. Esos proyectos ojalá salgan, sería muy bueno para la ciudad, pero tienen un trámite. Pero nuestra pregunta es, mientras se tramitan, se viabilizan esos proyectos, vamos a dejar que esos escenarios sigan en estado de abandono. Por esa razón vamos a realizar la convocatoria a la administración municipal, al alcalde, para que se adelante un plan de intervenciones inmediato, que permita que mientras se viabilice el convenio ante Col Deportes Nacional, pues se puedan desarrollar unas labores de mantenimiento que generen unas condiciones más adecuadas y que no pongan en riesgo la integridad física de niños, de jóvenes, de adultos. La comunidad del barrio Lorenzo espera que mientras ejecuta el proyecto de reestructuración, la alcaldía haga un adecuado mantenimiento del estadio, pues fue construido por ellos y debe ser mejorado para las nuevas generaciones.